Carlos Zambrano estaría en la mira de Los Ángeles Galaxy, delantero de Peñarol muestra interés por jugar en Alianza Lima. Alberto Rodríguez pasó pruebas médicas en Alianza Lima. Universitario Deportes anuncia tres jugadores que serán cedidos para la temporada 2020. Alianza Lima lanza nueva oferta por Christopher González. Esto y mucho más en nuestro noticiero de hoy, 24 de diciembre. Comencemos. Carlos Zambrano podría jugar en Los Ángeles Galaxy de la MLS, de los Estados Unidos. El club estaría interesado en el jugador peruano, cuyo pase le pertenece a Dinamo Kiev. El León está en la búsqueda de un equipo que le permita tener continuidad. Alianza Lima también tiene en la mira al jugador de la selección peruana. Y ya le habrían hecho llegar una propuesta para tenerlo en sus filas para el 2020. El jugador es del agrado de Pablo Bengochea. El portal Pulso Sport dio a conocer que las conversaciones entre el equipo estadounidense y el grupo que representa a Carlos Zambrano ya estarían avanzadas. En un principio, según pudimos conocer, el equipo que estuvo interesado por el futbolista fue Seater Sander, ya que ellos andaban buscando un central. Pero solo hubo un seguimiento, más no hubo ofertas, informaron. Los Ángeles Galaxy vienen siendo dirigidos por Guillermo Barros Cheloto y tendrían el visto bueno para contratar a Carlos Zambrano. Según Pulso Sport, pudo conocer que la operación está encaminada. Sería préstamo, añadió el portal. Por otro lado, las cosas en Alianza Lima siguen siendo movidas por estos días. Y es que luego de confirmar el fichaje de Josemir Bayón por todo el 2020, ahora van por un nuevo delantero que podría llegar desde Peñarol, de Uruguay. Y es que el propio atacante del cuadro Marisol, Gastón Rodríguez, declaró en exclusiva para este diario y mostró su deseo de llegar a Alianza Lima por todo el 2020. No sé si mi representante que está en España ahora me presentó a Alianza Lima. Ir a Perú sería lindo, miré que en la Copa Libertadores le tocó un grupo interesante. El atacante Charrúa ha pasado por importantes clubes en Sudamérica, como la Liga de Quito, de Ecuador y el Montevideo Wanderer, de su país natal. Además, en este 2019 vistió la seda de Peñarol, equipo con el cual anotó cuatro goles en la temporada y peleó el título del torneo uruguayo hasta las fechas finales. Sin embargo, Rodríguez está lejos de su mejor momento futbolístico, como si lo alcanzó en el 2016, como antevideos Wanderer, donde marcó un total de 19 goles. Esta cifra dista mucho en las últimas temporadas, donde solo anotó 13 goles entre el Peñarol y la Liga de Quito. Por otro lado, Alberto Rodríguez pasó pruebas médicas en Alianza Lima y quedó apto para fichar por el cuadro Blanca Azul, según informó el periodista Mauricio Loret de Mola. En su cuenta de Twitter, el periodista señaló que el cuerpo técnico de la selección peruana recomendó el fichaje de Alberto Rodríguez a Alianza Lima y en los próximos días puede haber novedades. Recordemos que Alberto Rodríguez tuvo una grave lesión en octubre del 2018, jugando por Universitario Deportes, y el 2019 no tuvo participación en la Liga 1. Pablo Denguechea ve con buenos ojos la llegada de Alberto Rodríguez, ya que es un jugador de la selección peruana y con experiencia internacional, que puede aportar a Alianza Lima para la Copa Libertadores. Por otro lado, Jan Ferrari, gerente deportivo Universitario Deportes, habló acerca de algunos cambios que se avecinan en el plantel Crema. Por ejemplo, dio a conocer los nombres de tres jugadores que serán cedidos a otros clubes por pedidos expresos del técnico Gregorio Pérez. Inicialmente, lo que el profesor hizo una lista de jugadores que se tenían que prestar. Es el caso de Carlos Olascoaga, Gary Correa y Emanuel Paukar. Estamos a la espera que se pueda concretar esta posibilidad, indicó Jan Ferrari en entrevista con Gol Perú. Los que no continuarán. Hace algunos días, Raúl Leguía, administrador del cuadro Crema, indicó lo siguiente. Pablo Lavandeira, Henry Vaca, Patrick Sucsuc, se van de préstamo a Lavallejo por un tema de decisión para que tengan minutos allí. Gerson Vázquez no continúa. Son jugadores que el comando técnico no los tiene en cuenta. Y eso se respeta, indicó Raúl Leguía en Movistar Deportes. Por otro lado, en Alianza Lima, intenta sacudir el mercado fichando a Christopher González. El DT ya habló con el volante. Además, hay gran interés por el charrúa Gastón Rodríguez. Siguiendo esa línea de acercar futbolistas de selección a la plantilla poderosa, que se apunta a lograr con la finalidad de ser el equipo que imponga supremacía en el fútbol peruano, el club está pensando seriamente en adquirir al volante creativo nacional, Christopher González. La información que se tiene al respecto es que Pablo Enguechea está interesado en tener al futbolista en su grupo, porque lo considera un aporte valioso para los objetivos que está pensando lograr. Es más, ha trascendido que el uruguayo entabló contacto con Ganchita y que el futbolista le mostró su deseo de unirse al ambicioso proyecto que se dirige en la victoria, con socios poderosos que son los dueños de la institución. Por otro lado, noticias cortas. Alianza Lima inicia conversaciones para fichar a Carlos Azquez para la Copa Libertadores y la Liga 1. Alianza Lima inició conversaciones con Carlos Azquez, quien volvería al club de sus amores por seis meses para ser el líder del medio campo. Real Garcilaso pasó a ser Cusco Fútbol Club. A través de su cuenta de Facebook, Real Garcilaso anunció el cambio de su nombre a Cusco Fútbol Club para la temporada 2020. Diego Bostavino figura en la órbita de Carlos Manucci. Diego Bostavino, ex jugador de Universitario Deportes, fue ofrecido al Carlos Manucci de Trujillo. Werner Churler es el nuevo refuerzo de la Universidad San Martín. San Martín anunció el fichaje del jugador para la temporada 2020. Sergio Bovero fue escogido como el mejor jugador de la década en la Premier League. Además, también fue el máximo goleador durante los últimos 10 años, con 173 tantos, más de 45 asistencias en 251 partidos. Especialistas de Europa han elegido a este once como el mejor de la Champions en la última década. Opiniones, ustedes a quién ponen y a quién sacan. Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.